...de la subvención, la segunda parte, para que hemos podido hacerlo y la verdad que querían creer que fueran otras reacciones de hacerlo, pero además no podemos a Nicola del dinero porque no disponemos de más dinero, pero lo menos las tres asociaciones que hay que están trabajando, gente que está necesitada y que cree que hay un problema y el tipo que va también que también está empotando a mucha gente y también que no puede ser que hacer durante. Las otras asociaciones intentaré poder hacerlo más que aún menos igualmente, porque se habla ya todo el mundo en el mundo. En el año 2012, yo creo que hasta el principio del año 2015 lo vamos a poder dar, si es más, todavía no se ha hecho ni una recomendación para poder formularlo. En el día de hoy se va a dar la cantidad, en total 13.000 euros. Gracias. 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 Gracias.